Aceptan petición de revocatoria del presidente Lucho y el vice David. ¿Crees que se efectivice la misma? ¿Qué opinas? ¿Crees que se efectivice la misma? Por tanto, es privado. Póngase su dinero y cuando usted cumple el 25%, en caso de Luis Arce, nosotros revisamos y pasamos a la segunda parte y recién invertimos para el referéndum. Tiene hasta el 10 de enero para conseguir con su plata los libros y poder hacer que 30% de la gente del país firme. 25% nacional y 20% departamental. Le voy a dar algún dato económico. Por ejemplo, cuánto cuesta revocar a una autoridad que, si lo hace mal, el común tiene que sacar de su bolsillo 236 mil dólares. O sea, esto va incluido 22 mil libros. Cada libro notariado, el notario te cobra 60 bolivianos y eso hace 1 millón 320 mil. Con este monto de 236 mil, yo puedo hacer cuatro partidos con personalidad jurídica a nivel nacional y dar empleo a 40 personas durante los cuatro meses para tener una personalidad jurídica, un partido político, que solo requiero cinco departamentos y 1.5 de firmas. Así que es un abuso porque este sin inicio no es el revocatorio en sí. Esto es una etapa inicial. El revocatorio en sí, una vez conseguidas las firmas, se va a dar en las urnas. Por lo menos la clase política se siente protegido porque ni el ciudadano puede revocar. Si funcionaría uno, ya sea en un municipio, sería un ejemplo a nivel nacional. Ojalá Santa Cruz lo haga. ¿Cómo es posible que un ciudadano común o una persona colectiva ponga de su dinero 236 mil dólares? A ver, entonces el presidente Luis Arce está ratificado en mesa porque, a no ser que sea, hemos retrocedido años. Se supone que antes la democracia era solo para los que tenían dinero, no es censitorio. Hoy día el revocatorio es solamente como para el señor Branco, como para el señor de las seis federaciones que tienen mucho dinero.